¿Se rompe la alianza que mantenía al PRD, al PAN y al Río Unidos? ¿Esto beneficia de una u otra manera a las estructuras o termina de fragmentar el desarrollo de algunos partidos políticos? No, fíjate que es el tema ahorita, si se rompe, si se queda, si va a funcionar. Yo tengo confianza en que la alianza sigue, la alianza sigue, ahorita fue algo, un bache en este caminar, que han tenido los principales tres partidos en el país, PRI, PAN, PRD, y entonces se habla de que se rompe la alianza, pero yo tengo confianza en que no, yo digo que más adelante se tendrán que retomar las pláticas, pero la alianza debe seguir, porque es la manera como vamos a poder rescatar a México de quien hoy gobierna y lo está haciendo mal. Finalmente, alcalde, preguntar la imagen del exgobernador Silvano Orioles Conejo, y su reaparición en los medios públicos y el desarrollo del sol azteca, es una estructura que de una u otra forma, muchos han dado por muerta, o eso es lo que pretenden mencionar. ¿Cuál es tu posición respecto a este tema? No, yo digo que no andaba perdido, andaba de parranda, ya regresó, a mucha gente nos está dando gusto que él inicie este tipo de actividades, no solamente en Michoacán, en el país, veo que ha platicado con personajes de la política, con personajes de la iglesia, con personajes del sector empresarial, y veo que está caminando en buen camino y la gente está aceptando este proyecto, esta propuesta que él tiene para sacar adelante la alianza, la alianza y así, y así tener un buen candidato y estar en condiciones de ser competitivos en la próxima elección a la presidencia de la república. ¿Es un buen proyecto, Silvano, para la presidencia de la república? Además de que es mi amigo, sí, tiene la capacidad, tiene la calidad moral para enfrentar ese tipo de retos. ¡Gracias!